Música Declaración de la Universidad de Magallanes por la no violencia hacia las mujeres Mariela, María, Elizabeth, Nancy, Joana, Flor y Juana Sus cuerpos están muertos luchando contra el olvido Estas muertas son nuestras Con una declaración conjunta en defensa de los derechos de las mujeres A decidir sobre su cuerpo y en contra de cualquier tipo de violencia La Unidad de Derechos Humanos y Ciudadanía de la Universidad de Magallanes Hizo pública una declaración en el marco del Día Internacional por la no violencia hacia las mujeres Para llamar la atención sobre la problemática Cientos de integrantes de diferentes organizaciones y autoridades Se tomaron el centro de Punta Arenas para difundir el mensaje que busca terminar con la violencia intrafamiliar Nuestra universidad está realizando la primera investigación Sobre prevalencia de la violencia hacia las mujeres acá en Magallanes Por lo tanto estamos siendo pioneros en este tema Estamos interesados Por lo tanto la universidad a través de nuestra unidad no podía no estar presente Por lo tanto una manera de defender los derechos humanos Estando presente en todas aquellas actividades que impliquen salvar a una mujer De un homicidio, de un asesinato Y aquí nosotros tenemos que decir que nos parece que la política pública No está llegando a resolver el problema de las mujeres La política pública no está a la altura del problema que nosotros hemos diagnosticado Es importante visibilizar lo que significa esta violencia contra la mujer Donde la impunidad no puede quedar Y queremos que todas y todos se sientan cobijadas Y se sientan acompañadas Queremos hacer siempre las denuncias Pero también queremos prevenir Por eso es el objetivo de esta intervención urbana Así que junto con la Universidad de Magallanes Estamos desarrollando esta actividad Que esperamos que se sigan repitiendo La Unidad de Responsabilidad Social de la UMAC Junto a la Mesa de Prevención de la Violencia hacia la Mujer Y el Servicio Nacional de la Discapacidad Realizaron una intervención pública en pleno centro de la capital magallánica Denominada Mujeres Invisibles, Derechos Negados Las jóvenes universitarias representando signos de maltratos físicos Algunas de ellas en situación de discapacidad Se desplazaron alrededor de la Plaza de Armas Invitando al compromiso de la comunidad En la denuncia de hechos de violencia Quisimos estar ajenos a la conmemoración del Día Internacional De la No Violencia contra la Mujer Y es por eso que alumnos del segundo año de la carrera de terapia ocupacional Quisieron participar en una intervención urbana Que se llama Mujeres Invisibles, Derechos Negados Y frente a eso quisieron demostrar un poco la invisibilización Que tiene la mujer con discapacidad Frente a la vulneración de derechos y a la violencia contra la mujer Al 21 de noviembre de 2016 en Chile Se registran 34 femicidios consumados Y 111 femicidios frustrados Y 111 femicidios Y otros Y 111 femicidios